Yo soy Shakira. Tú me preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta de ese momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti, una víctima casi perfecta, yo me propongo ser de ti. Un volcán hoy, el amor tal vez es un mar común, y así como ves, estoy viva, será cuestión de suerte. Pero te empiezo a entender, nos deseábamos desde antes de nacer. Tengo el resentimiento de que empieza la acción, y las mujeres somos heras de la intuición, así les doy después a todo amor. Yo te propongo un desliz, un error convertido en cierto, yo te propongo ser de ti, un volcán hoy. El amor tal vez es un mal común, y así como ves, estoy viva, será cuestión de suerte. Tengo el resentimiento de que empieza la acción, y las mujeres somos heras de la intuición. Tengo el resentimiento de que empieza la acción, y las mujeres somos hermosos, y las mujeres somos hermosos, y esas, yo me propongo ser. Tengo el sentimiento de tu desagación Que las mujeres somos las de la ilustración Las de la ilustración ¡Hola! ¿De qué te ríes? De que estoy contenta ¿Estás contenta? Sí ¿Crees que lo hiciste bien? No ¿Por qué estás contenta? Porque estoy acá, porque es una experiencia nueva Porque jamás lo había hecho en este contexto ¿Y crees que esto es lo mejor que puedes hacer? No Estaba nerviosa, pero son nervios ricos Son nervios que uno siempre tiene ¿Lo pasaste bien o igual? Obvio, pues sí, para eso vengo Ya, no te voy a hacer ninguna crítica Porque yo ya marqué mi preferencia No me viste el personaje Independiente de lo tuyo, que eres tremendamente simpático Gracias Dígame Shakira Sí Me parece que está perfectamente el look del video ¿No es cierto? Te pareces mucho Tienes como una carita de muñeca Sí, de verdad que te pareces mucho Y hay esbozos De querer cantar como Shakira Pero no me diste el personaje tampoco Sí, estoy bien, lo entiendo Oye Shakira, yo estoy intrigadísimo Dígame ¿Por qué si Shakira tiene O sea, 30 canciones de las cuales 15 son oreja a oreja Uno las pone en la radio Están en mi iPod O en mi cassette La pongo ahí están ¿Por qué eliges esta que es una de las canciones más poco conocidas de Shakira? La verdad porque yo la conocía La verdad yo no soy así como fan, fan de Shakira La conozco hace mucho tiempo y todo Y digamos que tuve una semana para prepararme Porque yo tampoco me dedico a esto Y dije, pucha, conozco esa canción La practiqué por sobre otras canciones Porque encuentro que otras canciones no me salían tan bien La verdad no lo sé Porque como digo, practicaba en la casa Entonces tampoco tengo como una referencia más allá de mis gatos Que me puedan decir si lo hago bien o no ¿Tienes gatos? Sí, tengo tres ¿Tres gatos? ¿Qué hace ella? ¿En un departamento? No, en una casa En una casa, si no el olor dentro del departamento Muchos gatos sería Ya, usted que tengo un problema yo contigo ¿Sabes? Porque te parece de cara Y hay algunos tonos que das de Shakira Tú tienes personalmente una actitud Que puede teatralizarse Y podamos construir una Shakira Pero... Está muy en pañales No, ni está ni lucha Maravillosa Pero te voy a dar una oportunidad para el final del programa Muchísimas gracias Para que me jore eso Y para que no traigas a Shakira No sé de qué forma lo va a hacer Pero tienes que traerla Para jugártela para el final del programa Muchísimas gracias a todos de antemano Gracias por estar aquí y pasarlo bien Qué simpática Encantadora